Evangelio en familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, de 12 al 4 y del 9 al 14. Hermanos, luego vi a otro ángel que subía desde el oriente y llevaba el sello de Dios vivo. Gritó con voz poderosa a los cuatro ángeles autorizados para causar daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Entonces oí el número de los marcados con el sello, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de los hijos de Israel. Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa. ¿Esos que están vestidos con vestiduras blancas, quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté, Señor, tú lo sabes, el anciano me replicó. Esos son los que vienen de la gran persecución. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 24 Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes, pues Él la edificó sobre los mares y la puso más arriba que las aguas. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién estará de pie en su santo recinto? El de manos limpias y de puro corazón, el que no pone su alma en cosas vanas ni jura con engaño. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese obtendrá la bendición del Señor y la aprobación de Dios, su Salvador. Así es la raza de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12 Dice la palabra del Señor Jesús, al ver toda aquella mochedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando por la causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense de contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!